5, 4, 3, 2, 1 Damas y caballeros, el momento ha llegado Han llegado, han nacido un grupo de César Andrés Hidalgo, la Upla de Jiménez, Oaxaca, Oaxaca Atención, mucha atención, llegó el grupo inesperado Y el momento de desahogar tus venas El momento de desahogar tus venas Ano García, Ano García Bienvenido al fascinante mundo de la música en vivo Donde los ritmos se funcionan y la juventud hace acto de presencia Para disfrutar y hacerte vibrar con su música A través del tiempo hemos creado un concepto diferente Conjuntando un grupo que ha logrado Hacer un sueño mucho real Juventud, talento, experiencia Ritmo y sentimiento Todo eso se conjuga para llevar a tus oídos la armonía perfecta La armonía perfecta Producción Están García presenta ¡Presenta! ¡Al grupo! ¡Tropical San Andrés! ¡Tropical San Andrés! ¡Tropical San Andrés! Y ahora cuando ustedes en el escenario ¡Cuidado! ¡Brayón escudero! ¡Presenta! ¡Si pasó! ¡Tropical San Andrés! ¡Debese a mi límite! ¡Cono! ¡Someto y llanto! ¡Batería! ¡Javier Candela! ¡Octapa! ¡No hay carrera! Hay una muchachita, un poco con la brisa, mitad de ella y un poco Con la brisa, un poco con la brisa, mitad de ella y un poco Bajo Anarco Herdera ¡Sanico, sí! De mí me despide y me vuelva el cuerpo de acá ¡Neclaro Gonzalo García! ¡Neclaro Gonzalo García! ¡Teclaro Gonzalo García! ¡Teclaro Gonzalo García! Guitarra Luis Martínez Primera voz Virgilio Escudero Ay amor, hoy te sigo bien Señoras y señores, buenas noches Hoy a ti Pertenece mi vida Fundador y director del grupo Tanto García El nuevo concepto de Guajara Tropicana San Andrés Necesito que me escuche Muchachita conseguida Ahora con ustedes Vamos García Tropicana San Andrés 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 la voy a visitar la quiero más que amiga y espero que me diga que me ama de verdad me quieres o no me quieres bonita, yo te quiero en mi jardín me quieres o no me quieres hijita, yo te quiero en mi jardín desocando pétalos por ti muchachita, dime ya que sí porque si tú me dices no yo me moriría desocando pétalos por ti ya no dudes que me sé sufrir que no ves mi corazón ya corrompí palpita y ellos, ¿quiénes son? pétalos por ti pétalos por ti pétalos por ti pétalos por ti la voy a visitar la quiero más que amiga y espero que me diga que me ama de verdad me quieres o no me quieres bonita, yo te quiero en mi jardín pétalos por ti me quieres o no me quieres mi vida, yo te quiero en mi jardín desocando pétalos por ti muchachita, dime ya que sí porque si tú me dices no yo me moriría desocando pétalos por ti ya no dudes que me haces sufrir que no ves mi corazón que no ves mi corazón que no ves mi palpita desocando pétalos por ti hay que lo que te sema hay que lo que te sema por supuesto hay una rolita romántica para la gente, la gente de Mocismo que están haciendo acto de presencia en esa noche invitamos a la gente para que se den cita en la pista de baile señores y por mi mensaje no sé muy bien los motivos por mi se cumplió lo que nunca podré por mi se cumplió por mi se cumplió un cariño sincero y por mi tendrá más de cerca de dinero que no encontraste a ti ya sabré bien dinero no es un dolor Y quiso que esté en tu alcance, porque el Señor me envía A tu excusa de desprender, y un gris de atroz que puchilló Y un gris de la cruz, y el renunciante Y un gris de la cruz, y el renunciante Mi amor Hablarás tú de mí, de tu tipo de cosas ¿Quién estarás tú de mí, de tu tipo de cosas Si tan solo perdí, un cariño sincero Haz de un porto alquiler, ¿qué importa ya que tú? ¿Quién estarás tú de mí, de tu tipo de cosas Y si te importa, porque en él me humillía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Viste llorando, estoy llorando por mí. Tú llorando por él y yo por ella. Tú y yo solo tú, caminando. En busca de amor, en busca de amor. Sincero. Viste llorando por él y yo por ella. Tú y yo solo tú, caminando. En busca de amor, en busca de amor. Sincero. 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 Debes llorando. Sincero. Te he conocido de él, tu y ahora fue mi corazón Se encontró tu carita en el sufrimiento y el dolor Con tu estrés salido lloró, te he conocido también Y me viste llorando, estoy sufriendo por él Tu llorando por él y yo por ella Tu llorando caminando en busca de amor En busca de amor, en busca de amor Tu llorando por él y yo por ella Con el sentido en el amor Con tu estrés salido lloró, te he conocido también Tu llorando por él y yo por ella ¡Suscríbete al canal! 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 Me cuento bien, dame una cita, dame un salto en tu corazón A tu ser, a tu ser, a tu ser, en tu corazón A tu ser, a tu ser, en tu corazón A tu ser, a tu ser, a tu ser, en tu corazón A tu ser, a tu ser, a tu ser, a tu ser, en tu corazón A tu ser, a tu ser, en tu corazón A tu ser, a tu ser, a tu ser, en tu corazón A tu ser, a tu ser, a tu ser, a tu ser, en tu corazón A tu ser, a tu ser, a tu ser, en tu corazón A tu ser, a tu ser, en tu corazón A tu ser, 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 a tu ser ¡Suscríbete al canal! 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 petróleos A seguir, a seguir, a seguir el tema, señores. A seguir el tema, ¿cómo anda? Vamos a mandar, vamos a mandar algo, algo que nos están pidiendo. Por ahí, compadre, si no, ahorita nos van a decir feo. Vamos a mandar ese temita, me están pidiendo la de Cico Triste, por ahí, compadre. Así que vamos a ir rapidito, sonando su música, música bailable, para todos ustedes. Vamos a ir pidiendo la gente a sonar su música, música bailable, por supuesto. Aquí para la gente, la gente que está aquí presente, soy esa, en esa noche. El tema se titula Cico Triste, ahí sí, por supuesto. Ahí para la gente, la gente que está aquí presente, soy, en esa, en esa noche. Así que, enhorabuena. Este tema ya los últimos dos temitas, señores. Así que, pues ya, a lo mejor van a decir que, pues ya fue poquito tiempo, pero bueno. Desgraciadamente, pues ya se llegó la hora de, pues de culminar con el compromiso de esa, de esa madrugada. Prácticamente aquí, los señadores de la infancia, pues fueron ellos los que, pues facilitaron el audio de esa, en esa noche. Y ellos, pues ya, llevan más de seis, seis horas aquí, chambeando ya, chambeando el durito aquí. Este, señadores, ya doce, doce, ya doce ya, desde ayer, ¿no? Desde ayer ya, están aquí ya presentes, este, este, suyadores de la infancia. Y la neta, la neta, pues ya, la neta, imagínense, yo también ya, yo me siento, diría por ahí es, eh, mi canalito Tango ya se siente algo mareadón ahorita con el sueño, con el desvelo. Vamos a un lado con ese tema, el tema se titula Cico Triste, vámonos. Vamos a un lado con ese tema, el tema se titula Cico Triste, vámonos. Que estuviera, en mi franco, otra vez, que mi amor te fuera, nada. Cico Triste, en las noches, siempre pienso en ti. Cico Triste, en las noches, siempre pienso en ti. Cico Triste, en las noches, siempre pienso en ti. Te he encarnado, yo a ti me paro A mi pobre, te ha pedido por el todo Si no tristes, porque todo es lo que contigo Te he encarnado, con las palabras de amor A seguir a mi historia, el viento se llevó No me sé, no me sé Te he encarnado Te he encarnado, como eres mujer Te he encarnado, yo a ti me paro A mi pobre, te ha pedido por el todo Te he encarnado, como eres mujer Te he encarnado, yo a ti me paro Te he encarnado, como eres mujer 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 Gracias por ver el video